Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Herbert y le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo de nuestra plataforma digital Huastecas News. Le doy la bienvenida al día noticias, donde vas a poder enterarte de lo que sucede al día a día. Lo más relevante, lo más importante, como el día de hoy, lunes 30 de septiembre, fue la última conferencia matutina de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegó muy contento, muy feliz el presidente a dar su último mensaje, a informar a toda la gente de nuestro país, del mundo, a todos los mexicanos, cómo terminó la conferencia, conmovido a las lágrimas, por una sorpresa que le tenía a su equipo de trabajo. Vamos a ver qué sucedió en esta última emisión de La Mañanera. Ánimo. Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi seis años. Este diálogo circular, que hoy concluye, me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como ofreció la presidenta electa Claudia Sheinbaum. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también expresó un mensaje en esta última mañanera hacia la doctora Claudia Sheinbaum, que el día de mañana va a tomar posesión como presidenta de México. ¿Qué le dijo? Vamos a escuchar. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Vamos a la práctica, nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no solo fue una proclama, no solo fue un lema, se convirtió en una realidad, porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía, como no sucedía en más de un siglo. Nos levantamos, se logró recuperar el crecimiento económico, aún limitado por esa crisis económica externa. Y aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios, como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno. Se pudieron mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos. Me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. Lo personal les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos. Y hoy vamos construyendo una vida digna Transformas de las rutas neoliberales En hermosos caminos artesanales La pobreza se dio Siguiendo en este tema, tan solo unas horas de su toma de protesta, Claudia Sheinbaum se probó la banda presidencial elaborada por mujeres del Ejército Mexicano. Entre ellas está Rentería de la Cruz, encargada de confeccionar el escudo en el taller de costura de la fábrica de vestuario y equipo de La Serena, donde laboran 120 mujeres. Si el día de mañana México está a punto de vivir un hito en la historia, Claudia Sheinbaum pardo tomará protesta como la primera mujer presidenta de México. El protocolo del evento será a las 10.30 de la mañana desde la Cámara de Diputados y a las 4.45 desde el Zócalo de la Ciudad de México. En información estatal, el fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la Feria San Francisco Pachuca 2024, con la presencia del gobernador Julio Menchaca Talazar, acompañado de su esposa Eda Vinter Ramos, del secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reina, Jorge Reyes, alcalde de Pachuca, de la titular de turismo Elizabeth Sanar Gómez, así como del director de la operadora de eventos, Marco Antonio Arasábal, y funcionarios del gabinete. Siguiendo en el tema estatal, Guillermo Olivares Reina recibe a presidentes municipales para fortalecer colaboración por Hidalgo, por el bienestar de las y los hidalguenses. Este domingo, el presidente municipal, Jorge Alberto Reyes Hernández, síndicas, regidoras y secretarios, se reunieron con vecinos de la colonia Anáhuac para realizar faena, esto en información de la zona metropolitana. Gracias al esfuerzo y dedicación, se logra avanzar en proyectos que benefician a todos. Estas fueron las declaraciones del alcalde en esta actividad, que busca la participación de todos los pachuqueños. Como podemos observar en la imagen, vemos a un alcalde participando en estas faenas de domingo con la ciudadanía. Así es que lo invito para que esté muy al pendiente de Huastecas News y se entere dónde será la próxima faena, aquí en la ciudad de Pachuca. Todo un éxito resultó la exposición del Chateau en Pachuca, una de las tradiciones más significativas de la región huasteca, estuvo presente los días 27 y 28 de septiembre en el pabellón turístico de la Feria San Francisco Pachuca 2024. Los asistentes al recinto ferial disfrutaron del tradicional altar, donde pudieron degustar la ofrenda, disfrutar de la música y tomarse la selfie del recuerdo. El profesor Emilio Prieto Gómez, director de Turismo Municipal de Huejuntla, nos habló de esta importante participación en el pabellón artesano. Mostrarle una de nuestras más grandes fiestas y tradiciones como es el chantelo. Venimos a mostrarles con el arco la ofrenda que se va a hacer en este momento que pasa el señor gobernador a nombre de Alfredo San Román Duval, presidenta municipal. Ahora el altar mayor va a estar en la Plaza 21 y va a haber demasiadas, muchas actividades, muy padres, muy diferentes. Les invitamos cordialmente a todos a que nos permitan mostrarles la hospitalidad de los de Huejuntla, la hospitalidad de los huastecos, que vayan a conocer la puesta de tradiciones y colores más importante de la huasteca. Los esperamos de todo corazón. El día de ayer se llevó a cabo en la huasteca hidalguense la primera ofrenda del chantolo 2024. Esta actividad tiene como objetivo promover y difundir las costumbres y tradiciones que son parte de la identidad de los pueblos indígenas originarios. En los altares había tamales, pan, café, agua, flores, juguetes de barro, velas artesanales y el copal. Los presidentes municipales realizaron la primera ofrenda en compañía del personal del ayuntamiento, así como invitados especiales y ciudadanos que participaron en esta actividad cultural. Los municipios de Yagualica, Atlapesco, Orizatlán, Huautla y Huejutla realizaron esta primera ofrenda como parte del inicio del Mijca Ilguit, el chantolo 2024. Esta es la información al día. Muchísimas gracias por visualizar nuestros contenidos. Recuerda que estamos en esta página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Mi nombre es Lucero Gerber, yo me despido, no sin antes invitarte para que el día de mañana también visualices nuestro noticiero al día.